La Junta Directiva del Equipo de Béisbol Superior Dantos del Ejército de Nicaragua hace un merecido reconocimiento público a sus jugadores, cuerpo técnico y equipo de apoyo, quienes lograron coronarse campeones en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares Ordóñez 2023. Asimismo, agradece a la barra brava del equipo y a la fanaticada nicaragüense en general por el enérgico y fiel respaldo durante todas las etapas de este campeonato. De igual manera, nuestro agradecimiento a los patrocinadores y Crónica Deportiva por su acompañamiento y apoyo. Es meritorio reconocer el trabajo realizado por el equipo de Estelí, un digno rival en el terreno de juego, y a quienes junto a toda su fanaticada les participamos nuestro máximo respeto. Este campeonato, con el cual la maquinaria roja acumula ocho títulos históricamente, cuatro de ellos en la nueva etapa de los fomares, es dedicado a la niñez nicaragüense y de manera particular a los niños que forman parte de la Organización Deportiva Dantos en las diferentes categorías infantiles, representando el relevo de una generación de atletas integrales con valores, unidos por el amor al béisbol. ¡Porque los Dantos son los Dantos! Ejército TV, todo por la patria.